Recibamos, como solo pozo de esperanza sabe hacer, al pastor José Vaz, que es el primo de nuestro pastor José y quien pasó el batón hace 30 años atrás. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios ha sido bueno y queremos darle toda la gloria y toda la honra a aquel que es quien llama. Así como Carmen estaba compartiendo, su pastor y yo somos primos hermanos, nos conocemos de prácticamente toda la vida. Y cuando pienso en la celebración de sus 30 años ininterrumpidos en el sagrado ministerio, me remonto a aquellos años de juventud. Y yo quisiera, verdad, hay tantas historias y tantas anécdotas que quisiera contar, alguna de las que no puedo contar. Pero son vivencias, verdad, que han formado el carácter y que realmente, pues, han sido experiencias para las personas que hoy día somos. Yo quisiera, mientras continúa el mensaje, verdad, continúa con el mensaje, yo quisiera que abramos nuestras Biblias, si fueran tan amables. En la epístola del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 18. Epístola del apóstol Pablo a los filipenses, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Y si fueran tan amables, nos pudiéramos poner de pie, mientras leemos juntos. Yo voy a leerlo y ustedes me siguen en la escritura. Amén. Dice así la palabra. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de lo que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, reconocemos que solamente por el poder de tu Santo Espíritu, vivificando tu gloriosa palabra, es la que puede hablar a nuestros corazones, la que nos puede desafiar, la que puede establecerse en nuestras vidas y de esta manera te pedimos que tú unjas los labios de tu siervo en este momento, Señor. Mientras proclamo las inescrutables riquezas de tu gracia por medio de tu palabra, en el poder de tu Santo Espíritu, Señor. Es en el nombre de Cristo Jesús que oramos. Amén. Amén. Podemos sentarnos. Carmen. Como decía, cuando pienso en la celebración de 30 años, ininterrumpir, gracias, muchas gracias, de su ex pastor, pienso en aquel diciembre de 1984, en aquella congregación donde nos criamos, cuando nos llamaron en un moverse del Espíritu muy grande, un tiempo de visitación muy precioso, como muchos que experimentamos en esos tiempos. En un moverse del Espíritu fuimos llamados, un grupo de jóvenes, entre los cuales estaba su pastor y un servidor, donde fuimos reafirmados en el llamado al sagrado ministerio. Y yo no sé si ahí comenzó todo para el pastor José. Definitivamente ahí no comenzó todo. Eso fue solamente una afirmación. Pero quiero traer a su consideración de que, como decía la hermana Carmen, que pasó el tiempo y hubo momentos en que nuestras vidas, pues tomamos rumbos distintos. Vivencias y circunstancias separadas. Y hoy día, por provisión soberana de Dios, estamos aquí. Y por eso quiero decirles que me siento muy honrado, me siento muy conmovido en mi corazón de ver la fidelidad de nuestro Dios. Y de ver, y ver, amén, denle la gloria al Señor, denle toda la gloria y honra al Señor. De saber que aquel que llama, llama con llamamiento santo, y que irrevocable es el don, irrevocable es el llamamiento, irrevocable son los ministerios. Y 30, 40, casi 40 años después, vemos aquí, parte de la jornada, porque la jornada termina el día que nos vayamos con el Señor, o el día que el Señor venga a recoger a su iglesia. Cualquiera de las dos que ocurra primero. Pero saben una cosa, aquí yo voy a poner mi grano de arena, yo quiero ser parte de eso también. Yo quiero ser parte de esa gran cosecha. Y yo sé que ustedes también, porque todos nosotros hemos sido llamados por Dios. No sabemos en qué capacidad. Así que la realidad que queremos traer con este pasaje en Filipenses, es, y eso en manera de pregunta, ¿cuál es tu sentir? ¿Cuál es tu sentir? Mientras celebramos el aniversario del pastor José, consideramos también el llamado del Señor y el desafío a su amada iglesia, ¿cuál es tu sentir o iglesia del Señor como cuerpo redimido por la sangre de Cristo Jesús? Y queremos considerar en este pasaje, pero usando el marco de Romanos capítulo 11, 36, que no lo tienen que buscar, pero lo verán en sus pantallas, y dice, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea la gloria, por los siglos. Amén. De Él, por Él, y para Él. Y en el marco de ese versículo, vamos a considerar este pasaje que leímos en Filipenses, tres aspectos. Primero, lo que tiene que ver con el origen. Segundo, lo que tiene que ver con el medio. Y tercero, lo que tiene que ver con la meta, el objetivo, la finalidad. ¿Por qué? Y es que en el capítulo 2 de Filipenses, Pablo habla y exhorta, bajo una premisa, partiendo de una premisa, de un fundamento, que se encuentra en realidad, en el capítulo anterior. En Filipenses 1, 29, específicamente. Notemos que el pasaje que acabamos de leer, comienza con la frase, por tanto. Y ese por tanto, es un indicativo, de algo que ocurrió antes. ¿Qué fue lo que ocurrió antes? Si vemos un poco antes, en Filipenses, capítulo 1, 29, aquí, Pablo le está diciendo, le está afirmando a la iglesia en Filipenses, en Filipo, a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. A vosotros os es concedido, a causa de Cristo. Está la acción de Dios, está el propósito de Dios, o el motivo, la razón, motivo, razón, causa, circunstancia, que es la causa de Cristo, no sólo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Os es concedido, que significa que nos ha sido otorgado, nos ha sido dado, por admisión, porque Dios, en su soberana voluntad, le flujo. ¿Por qué motivo? Por la causa de Cristo. ¿Qué nos ha sido dado? ¿Qué te ha sido dado a ti? Porque ahora lo apropiamos aquí, no solamente a la iglesia Pozo de Esperanza, sino a la iglesia redimida por la sangre de Cristo Jesús, que se encuentra por toda la faz de la tierra, la facultad de creer y de padecer por Cristo. ¿Cuántos de ustedes lo creen así? ¿Cuántos de ustedes lo reciben así? ¿Qué te ha sido, ha sido don de Dios en tu vida, la facultad de creer y de padecer por Jesucristo? Decíamos que todo esto parte de un llamamiento primordial a nuestras vidas. ¿Saben cuál es el llamamiento primordial a todas nuestras vidas? Nuestro llamamiento primordial es a Él mismo. Dios nos desea traer a Él y a Él. Y tiene que ver con la salvación, la obra que Jesús llevó a cabo mediante su muerte, su resurrección, su ascensión, es suficiente para satisfacer el plan redentor de Dios para toda la humanidad. Y de ahí, el llamado a Él. Porque de tal manera amó Dios. ¿A quién amó Dios? Al mundo. Pero esa obra que es suficiente y quiero enfatizar la suficiencia de la obra que Jesús ejecutó o el sacrificio como habla el autor de Hebreos una vez y para siempre fuimos perfeccionados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Suficiente para satisfacer la justicia de Dios por el pecado para que todos seamos reconciliados. Pero es efectiva en aquel o aquella que recibe y cree que la obra de Jesús, esa obra que hemos mencionado de Jesús es suficiente para nuestra salvación. Es efectiva cuando nosotros creemos que la obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario lo hizo por mí y yo lo recibo en mi corazón y yo lo atesoro en mi corazón y yo entonces desde ese momento mi vida ya no es la misma y ese es el llamado principal. De manera que todos nosotros hemos sido llamados a Él y Él nos ha dado la facultad de creer y padecer por Él por medio de la palabra la exposición de la palabra Salmo 119 dice que la exposición de tus palabras alumbra el mismo Salmo 119 dice que tu palabra guardaré para no pecar contra ti el mismo en la escritura nos dice que la fe más adelante en el Nuevo Testamento dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios cuando usted está expuesto a la palabra de Dios a la pureza de la palabra de Dios esa palabra el Espíritu Santo que es quien vivifica esa palabra en nuestras vidas se establece en nuestras vidas entonces causa fe y convence y cautiva nuestros corazones para que nosotros podamos confiar en nuestra vida al conocimiento salvador de Cristo Jesús ¿cuántos lo creen así? ¿cuántos de ustedes somos partícipes participantes del llamamiento celestial dicen hebreos en Cristo Jesús por eso que decimos que la salvación le pertenece a Dios eso me habla a mí de la soberanía de Dios sobre nuestra propia salvación la pregunta que tenemos que hacerte es la siguiente ¿cuál es tu causa? a vosotros os es concedido os ha sido concedido por la causa de Cristo el poder creerle y padecer por él la pregunta es ¿cuál es tu causa? ¿qué te mueve? ¿qué te motiva? ¿quién es el que os ha concedido la facultad de creer y padecer por la causa de Cristo? ¿quién es el que te ha llamado a ti o iglesia del Señor? bendito el Señor el segundo aspecto que queremos considerar y ya entrando de lleno ya en el capítulo 2 de Filipense es el medio Dios es quien lo lleva a cabo Dios es el que nos prepara nos capacita y nos envía ¿se acuerdan? de él el origen por él el medio y ya entrando en el capítulo 2 versículo 1 Pablo está desafiando retando y aparece un tono condicional y dice así por tanto si alguna si hay alguna consolación en Cristo si hay algún consuelo de amor si alguna comunión del Espíritu o si algún afecto entrañable si alguna misericordia en otras palabras Pablo está apelando a aquellas características propias que distinguen a los que creen y padecen por la causa de Cristo cuando vemos si alguna consolación en Cristo y luego si algún consuelo de amor me habla de la palabra en griego paracletos que es ayuda o aflicción pasada que ha sido consolada o estimulada o viene o la palabra paracletos que habla de intercesión Cristo como sumo sacerdote que nos es conforte Cristo Jesús como sumo sacerdote delante del Padre nos habla también la unión el poder del Espíritu Santo que ha tomado el lugar de moral en nuestras vidas una vez nosotros ponemos nuestra fe le hemos puesto nuestra fe a Cristo Jesús nos ha sellado como propiedad de Dios y por eso como dice Pablo que ni lo alto ni lo profundo quien nos separará del amor de Cristo Jesús ni lo alto ni la muerte ni la vida ni potestad nada nos podrá separar del amor de Cristo Jesús verdad el afecto entrañable perdón la comunión en el Espíritu que tiene que ver con la coinonía o una asociación una relación cercana en el Espíritu y nosotros hemos sido bautizados en el cuerpo de Cristo y en el cuerpo de Cristo el Espíritu Santo fluye sobre cada uno de nosotros y la unión mis amados lo que te identifica a ti y a mí no es que hablemos español ¿se acuerdan del programa Sábado Gigante? sí, ¿verdad? don Francisco ¿qué me dice que dijo? ¿verdad? bueno hay una frase que decía separados por la distancia unidos por el mismo idioma ¿se acuerdan de esa palabra? sí un poquito más atrás pero eso no es ni siquiera lo que nos distingue a nosotros porque podemos estar unidos por el mismo idioma y separados con nuestras propias cosas nuestras propias trasfondos nuestras propias nacionalidades nuestras propias idiosincrasias pero el común denominador es que la sangre de Cristo ha sido derramada sobre ti y sobre mí y el Espíritu Santo ha puesto su morada en ti y en mí y entonces ahí es donde está la unidad en el Espíritu que Dios ha creado en su cuerpo y eso es lo que nos une y por eso es que el amor de Cristo Jesús es lo que lo que tiene que fluir en su iglesia yo les quiero decir una cosa desde que llegamos aquí nosotros nos hemos sentido tan tan bienvenidos y tan acogidos por todos ustedes y es el amor de Cristo Jesús gloria al Señor que tiene que ver con el amor el afecto entrañable amor profundo intimidad primera de Juan 4 habla que Dios es amor primera de Juan 3 16 que Dios mostró su amor que dio a su hijo por nosotros si alguna misericordia que tiene que ver con compasión el favor inmerecido de Dios el acto de piedad de Dios de retirar el castigo que tú y yo nos merecíamos por causa de nuestro pecado Dios lo retiró en misericordia y a cambio de eso Dios nos otorgó la gracia de Dios el favor inmerecido de extenderse hacia cada uno de nosotros y llamarte a ti y llamarme a mí y recogernos delante de él en Cristo Jesús esos son atributos de Dios y Pablo está apelando a esos atributos transferibles de Dios que solamente son efectivos en nuestra vida cuando le creemos si es verdaderamente cierto eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 2 si verdaderamente estos atributos son manifiestos en su vida entonces se llama a completar mi gozo sintiendo lo mismo teniendo el mismo amor unánimes sintiendo una misma cosa es un llamado a la unidad del cuerpo de Cristo pero si fíjense que en términos de querer y padecer por la causa de Cristo Pablo nos está posicionando como superior a la iglesia Pablo nos está posicionando por encima de la ley del Señor Pablo se está posicionando como partícipe con la iglesia del creer y de la facultad de creer y la facultad de padecer por Cristo lo vemos en el versículo 30 capítulo 1 versículo 30 teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí o sea nos identifica el padecer los padecimientos Pablo se está siendo vulnerable y aquí otra vez en el versículo 2 del capítulo 2 dice completar mi gozo sintiendo lo mismo Pablo no se estaba dirigiendo a una iglesia muy diferente a nosotros Pablo se está dirigiendo a una iglesia caída por el pecado y redimida por la sangre de Cristo Jesús pero aún esos resabios de la condición caída se manifiestan y yo no sé ustedes pero por lo menos yo les puedo decir donde nosotros estamos o de donde hemos venido y aún yo siendo el primer el ejemplo número uno esos resabios de mi condición caída a veces se manifiestan y Pablo lo dice por ejemplo fíjense nuestra tendencia como se manifiesta y Pablo lo menciona aquí en el versículo 3 versículo 4 y versículo 15 habla de contenciosos habla de ser vanagloriosos habla de ser egoístas habla de murmuraciones que es ser contencioso nosotros nos gusta andar en pleitos y en conflictos cuántos ustedes se han encontrado con personas conflictivas en sus vidas no me levante las manos por favor no verdad pero nos encontramos de cuando en cuando con personas bien conflictivas o vanagloriosos orgullosos jactanciosos o egoístas que buscan sus propios intereses y se olvidan de los demás o murmuraciones el chisme o la queja de otra persona a la espalda de otro esa es la tendencia estamos aquí resumiendo verdad pero Pablo les está exhortando Pablo está identificando la tendencia natural y yo francamente yo no yo me puedo imaginar que en la iglesia en Filipos eso se estaba manifestando no muy diferente a nuestros días en la iglesia hoy día y Pablo lo está lo está señalando pero no lo señala solamente por señalarlo también da una exhortación y en una exhortación si vemos en el versículo 3 dice contenciosos en lugar de ser contenciosos seamos humildes en lugar de ser vanagloriosos sea estimemos a los demás como a superiores seamos humildes en otras palabras piensa de ti mismo con cordura en Romanos 12 3 si 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 somos egoístas no seamos egoístas o tras nuestros propios intereses sino que practiquemos la generosidad practiquemos el interesarnos por los demás eso es lo que Pablo está diciendo en el versículo 4 o sea Pablo está diciendo en lugar de ser así seamos así ¿me doy a entender? ¿amén? habiendo habiéndose nos concedido esa facultad de creer estando en él Dios nos concede la facultad también de participar del sentir de Cristo y venía la pregunta en el título ¿cuál es tu sentir? porque la médula de este pasaje está en el versículo 5 ¿verdad? y cuando hablamos del sentir de Cristo habla de sus padecimientos su sentir comienza el sentir de Cristo comienza a definir nuestras vidas en una capacidad específica que se traduce al servicio al santo ministerio decíamos que primero Dios llama y el llamamiento principal es a él llamamiento a la salvación llamamiento a que seamos salvos por él por medio de la sangre de Cristo Jesús eso está claro pero entonces en ese ser salvos en ese experimentar la fe salvadora en nuestras vidas en ese crecer en el conocimiento de Dios por medio de la palabra y el poder del Espíritu Santo esto es lo que ocurre que Dios comienza por medio de su palabra y por medio del Espíritu Santo comienza a trabajar en nosotros a obrar en nosotros el sentir de Cristo y en ese sentir de Cristo ahí comenzamos a experimentar aquello que sale que brota que no se origina en nosotros que es imposible que se origine en nosotros sino que sale del mismo corazón de Dios y que nosotros lo podemos lo podemos experimentar y eso es la carga que Dios está poniendo el sentir de Cristo hay verdad es el sentir la capacidad de creerle de padecer por él pero es la carga que Dios está poniendo por su santo ministerio por su obra por las almas por la pasión del reino de Dios por la edificación del cuerpo porque el nombre de Cristo sea visto en Jerusalén en Judea en Samaria y por todos los confines de la tierra esa es la gran comisión bendito el Señor el sentir de Cristo pero el sentir de Cristo verdad que tiene que ver específicamente con el sentir y aquí vamos en el versículo 5 haya pues este mismo sentir que hubo en Cristo Cristo quien siendo en forma quien siendo Dios vamos a leerlo directamente verdad discúlpeme que el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente y hasta la muerte y muerte de cruz y vemos aquí que Cristo siendo Dios siendo en forma de Dios tomó forma de siervo él vino a servir desde que fue concebido vino con el propósito su encarnación fue con el propósito de dar vida y luego dice que no tomó su condición divina como cosa que aferrarse eso no quiere decir y eso queremos aclararlo aquí Jesús nunca dejó de ser Dios Jesús siempre fue Dios Dios hombre Jesús hombre Jesús todo Dios y todo hombre eso está sospecho que aquí lo tenemos bien claro verdad y lo digo porque cuando en otros lugares donde yo he estado que he compartido esta palabra no Jesús se despojó de su deidad Jesús nunca se despojó de su deidad Jesús se despojó le voy a decir de lo que se despojó de la gloria que le confiere su condición divina Jesús se despojó del honor y la honra y el reconocimiento que lo confiere ser Dios de eso fue lo que se despojó y que fue lo que hizo tomó forma de siervo vino como siervo vino a padecer y vino a morir a través a través de su encarnación y ese es el valor de su encarnación y les refiero a un libro chiquitico que yo usualmente lo leo en los tiempos de adviento los días antes de navidad que se llama en su encarnación de atanasio que específicamente explica el milagro de la encarnación del nacimiento virginal de Dios Jesús sin su encarnación no hay redención Jesús todo hombre todo Dios como hombre tuvo la facultad de morir como Dios tuvo la facultad de vencer la muerte como hombre fue acusado blasfemado injuriado como Dios fue vindicado hallado inocente como hombre recibió una corona de espinas como Dios fue declarado Dios Señor y Rey del Universo Apocalipsis 11 11 5 dice que el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su ungido el Mesías Jesús nuestro Salvador nuestro Señor bendito el Señor gloria al Señor pero el padecimiento el sentir de Cristo de siervo dice que dice que el experimentó 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 la muerte haciendo se humilló hasta la muerte y muerte de cruz y haciendo la la el reconocimiento a su pastor José Delgado y conociéndolo bien porque es primo mío como les dije y conociendo a la familia de él particularmente la familia por parte de padre que es mi tío político pastor Freddy saludos que sé que nos está viendo le voy a hacer una ilustración y que tiene que ver la familia paterna de José porque la familia paterna de José viene del centro de la isla en un pueblo que se llama Ciales que es uno de los grandes productores de café por lo menos en la época de oro del café en Puerto Rico Ciales era un pueblo de café y la familia Delgado tenía fincas de café y las pocas veces que tuve la oportunidad de ver visitar ese lugar en el barrio Frontón de Ciales vimos el tiempo de cosecha y vimos todo ese proceso y fue una cosa bien impresionante a lo mejor estuve ahí una o dos veces en mi vida pero lo recuerdo bien y fíjense una cosa haciendo esa ilustración y tomemos el grano del café que usted toma el grano completo ya tostado ¿verdad? imagínese que usted lo pone el grano completito en agua caliente ¿qué es lo que va a pasar? nada va a pasar ¿por qué? porque el grano está completo pero cuando es cuando únicamente ese grano de café sale la tinta y sale el aroma del café que tanto nos gusta dice la palabra en hebreo que sin fe es imposible agradar a Dios yo citando un buen amigo mío dice sin café es imposible no mentira el café el grano del café tiene que ser molido y tiene que ser pasado por el agua caliente para que suelte la tinta y el aroma del café que en tantos nos gusta y mientras más mientras más grueso es el café mientras más los molamos más fuerte y más puro sale el café y esa es la diferencia entre el café expreso y el café el otro tipo de café ¿verdad? y la diferencia que unos son más fuertes que otros porque tiene que ver con la manera en que está molido Isaías 53 10 hablando presagiando siglos antes de que Jesús tomara forma humana el profeta Isaías dice con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado que dice verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada Jesús el padecimiento el sentir de Cristo ¿verdad? de siervo humillándose hasta la muerte y muerte de cruz y por caso de la muerte dice que cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje eso somos tú y yo somos el linaje escogido el real sacerdocio el pueblo adquirido por Dios la nación santa que hemos alcanzado misericordia con un propósito para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable denle la gloria al Señor pero con su muerte tras su muerte vino su exaltación su glorificación la muestra de su gloria la proclamación de que toda lengua confesará su resurrección os ha sido concedido el creerle y el padecerle y el padecer participar de sus padecimientos por la causa de Cristo bendito el Señor cuando pensamos en la resurrección muchas personas detractores y hoy día vemos muchos detractores y algunos familiares suyos quizás van a poner objeciones a la resurrección y se van a burlar porque ustedes creen eso de la resurrección o tu vida es eclesial y todo ese tipo de paparruchadas como dirían mis amigos peruanos boberías en otras causas pero esas objeciones hay que responderlas a la luz de la misma palabra por ejemplo les voy a compartir tres objeciones número uno que el issue el asunto de la resurrección que es un mito porque que es solamente un mito es una cosa inventada Jesús no resucitó bueno hay argumentos el argumento número uno es que hubo testigos oculares más de 500 personas que vieron a Jesús resucitado haciendo milagros y estuvieron con él hasta el día de su ascensión lo segundo es quien fue el primer testigo vamos a poner vamos a extrapolar un poco aquí quien fue el primer testigo de que la tumba estaba vacía quien era María Magdalena ok no lo llevo tan 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 era una mujer y que representaba una mujer en esa época tenía el mismo sistema de igualdad como hoy día pues está luchando por la igualdad no era una persona la mujer en aquella época era una mujer de quinta categoría verdad estamos hablando que cuando pasó esto otra vez si la memoria no me falla Jesús murió y cuando resucitó al tercer día y todo toda la ciudad había visto la clase de muerte tan brutal la manera tan brutal y salvaje con que Jesús fue maltratado verdad que si y que ocurre cuando son testigos de la muerte de un hombre que era inocente que se daba que era inocente que lo reconocían por inocente la gente que estaba más cerca de él y de repente ahora la tumba está vacía que es lo que ocurría temor verdad que si temor de que temor de que es de que de ah tu eres de los que estaban con Jesús pero esta era María Magdalena cuando Jesús la tumba está vacía no está aquí ha resucitado lo dijo a todas voces eso fue un riesgo que se tomó si no hubiera convicción en su corazón ella no se hubiera tomado ese riesgo ni ustedes tampoco pero la convicción te lleva a tomar riesgo que aún está dispuesto a dar tu vida por esa convicción porque es verdad y por eso vemos en Hebreos capítulo 11 todas esas personas héroes de la fe mártires que dieron su vida por la fe o que fueron apedreados o que fueron apresados por causa de Cristo los padecimientos de Cristo Dios comienza Dios está orando lo segundo es hay quienes dicen que Jesús no murió sino que se desvaneció se desvaneció pero luego se recuperó y yo por favor si Jesús hubiera se hubiera desvanecido debilitado después de la tronco de paliza que le han dado y de tronco de piñazo que le han caído a él y de repente oh cobró fuerzas como como pudo haber sacado removido la piedra tercer argumento y último el cuerpo el cuerpo fue robado esto fue uno de los más populares aún desde los tiempos bíblicos el cuerpo fue robado donde estaban los soldados cual fue el argumento los soldados estaban eso pasó durante la noche y que estaban haciendo los soldados durmiendo verdad así que si el cuerpo fue robado ellos tienen que haber visto a alguien que abriera la tumba abriera sacara la piedra removiera el cuerpo y se lo hubieran robado pero ellos estaban durmiendo como durmiendo pueden saber que el cuerpo fue robado son argumentos autorrebatibles pero es importante que sepamos que la resurrección la implicación de la resurrección es tiene una implicación muy grande nuestra fe la predica la razón por la cual estamos aquí es por causa de que Jesús resucitó y Jesús nosotros nos identificamos con la muerte de Jesús muertos al pecado pero con la resurrección la vida que nos ha sido dado si pues habéis resucitado con Cristo buscar las cosas de arriba poner vuestro afecto en las cosas de arriba y no en las de la tierra porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios pero entonces dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros seréis manifestados con el gloria unidad una unidad del cuerpo la unidad en Cristo Jesús por medio de su santo espíritu Dios pone carga y esa carga que Dios pone tiene una dirección específica Dios pone carga en medio de él todo sale de él todo es por él y Dios pone una carga que va que busca la gloria de Dios en la faz de Jesucristo 2 Corintios 4 6 Dios da carga por su obra por su servicio al sagrado ministerio por asuntos de sus propósitos los propósitos de Dios y los fines de Dios no para los nuestros es un deseo ardiente por todo lo de Dios que trasciende nuestras propias ambiciones que trasciende nuestra propia opinión que trasciende nuestras fortalezas y debilidades porque Dios mismo es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad en nuestros corazones él se sale de nosotros mismos de nuestra zona de comodidad y va y persigue aquello que tiene que ver con la gloria de Dios Pablo lo dice en 1 Corintios 9 6 que si anuncio el evangelio no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad entonces ahí arregló seguido dice y hay de mí si no anunciar el evangelio habla de un sentido de urgencia cuál es tu sentir en Dios cuál es la carga que Dios está poniendo en tu vida cuál es el sentido de urgencia por las almas por la expansión por la proclamación del reino de Dios cuál es que Dios está hablando en tu vida esa es la pregunta que te quiero hacer por último tiene que ver con la meta de él por él y para él la gloria de Dios Dios es el objetivo es para él todo aquello que no tenga su finalidad en Dios va a perecer mis amados todo aquello que diga yo tengo talento para esto yo quiero servir yo quiero donar mi tiempo para la obra de Dios pero y la dona un domingo dos domingos tres domingos pasa un mes cuatro meses pero después te quemas porque lo está haciendo con tu propia fuerza y después ay necesito un break necesito una tregua verdad todo va a perecer escuchaba a su pastor esta mañana diciendo verdad que no todos no todos la carga de Dios y poniéndolo en este contexto verdad la carga de Dios que Dios ha puesto en nuestras vidas por causa de esa carga nos lleva a hacer cosas que no todos están dispuestos a hacer no todos estamos dispuestos a desvelarnos o desvelarnos o pasar por ataques espirituales cuando Dios llama al sagrado ministerio prepárate esto no es esto no es un asunto de reconocimiento popularidad esto no es un logro o éxito personal ¿sabes lo que es? esto es un llamado a morir esto es un llamado a estar en la a estar cuando tú estás en una encrucijada el reino de Dios proclamando el reino de Dios y vienen los ataques del enemigo de Satanás contra ti que se manifiestan en las siguientes maneras se manifiestan en oposición se manifiestan tentaciones se manifiestan enfermedades se manifiestan en cansancio se manifiestan saben que el instituto Barna que es un instituto importante que hace estudios de estadísticas dice que la el tiempo la longevidad promedio de un pastor en los Estados Unidos de América sabe cuánto tiempo es cinco años cinco años porque o se queman porque están cansados exhaustos físicamente mentalmente emocionalmente se queman porque o porque han cedido a tentaciones por muchas razones cinco años y por eso que vemos cada vez más iglesias cerrando y todo ese tipo de cosas pero quiero decir una cosa si Dios te está llamando y ese llamamiento es real sabes que Dios pone el sentir el querer como el hacer Dios te pone un corazón dispuesto Dios te pone a ti te equipa y te prepara y te da la estamina necesaria para que tú puedas presentarte delante de Dios y reconocer que primeramente tú eres insuficiente por ti mismo que solamente por el poder del santo de su santo espíritu la palabra es lo único que te puede equipar a ti y sabes una cosa y el enemigo y las cosas van a querer venir como dardos de maneras tan sutiles o maneras tan abiertas y Dios te va a dar el poder por medio de su santo espíritu para ir contra todas las asenchanzas del enemigo porque es una guerra de reinos el reino de luz y el reino de las tinieblas pero saben una cosa Romanos capítulo 8 somos más que vencedores por medio de aquel que nos llamó y yo les quiero decir una cosa 30 años en mucho tiempo y es bonito ver la celebración y el reconocimiento y dentro de poco vamos a verdad hay más verdad más cosas que se van a decir aquí en el día de hoy pero en esa jornada ha habido que hacer de Dios en la vida de su pastor y en la vida de todo siervo de Dios que está parado aquí al frente y no solamente que está parado aquí al frente siervo de Dios que está tras bastidores que no tienen el reconocimiento mas sin embargo están haciendo tanto por el reino de Dios la jornada ha sido dura y yo admiro tanto tengo tanto respeto por esta familia porque una familia unida tienen el apoyo de su esposa sus hijos que bendición wow ver aquí a Angélica y ver aquí a Carlos tocando la batería y cantando al Señor y dedicando su vida al Señor por amor a Cristo Jesús y nadie les paga ni muchísimo menos y nada y ver la gloria de Dios el amor de Cristo Jesús con que ellos aman aman porque aman a Cristo y Cristo les ama a ellos y es se traduce de una relación vertical que se extiende a todos los demás por eso es que el amor de Cristo Jesús reiterando Filipenses 1.29 ya terminando a vosotros os es concedido la causa de Cristo por la causa de Cristo no solo que creáis en Él sino que también padezcáis por Él que implicación tiene esto en nuestras vidas dijimos que Jesús tomó forma de siervo siendo siendo Dios tomó forma de siervo lo cual vino a servir pero ahora aquel que tomó forma de siervo se humilló fue exaltado fue glorificado ha sido glorificado aquel que vino a servir ahora es servido por todos nosotros ¿cuál es la otra implicación? que nosotros somos partícipes del gran honor de servirle a Dios y tercero como iglesia del Señor y cuerpo de creyentes somos participantes de la revelación progresiva del plan redentor de Dios en Cristo Jesús vamos a ponerlo de esta manera eso suena bien teológico ¿verdad que sí? sí, bien profundo desde el libro de Génesis Dios comenzó a revelarse por medio de pacto el pacto que hizo con Abraham que de tu descendencia haré una gran nación Isaac y Jacob y lo ratificó a través dándole la ley a Moisés y lo ratificó a través de los profetas y los hombres de Dios en el Antiguo Testamento la promesa anunciada cumplida en Cristo Jesús y ejecutada en Cristo Jesús anunciada por Juan el Bautista y viendo a Jesús equipando a esos discípulos durante sus tres años de ministerio pero él entregándose a sí mismo y luego en Pentecostés el Espíritu Santo manifestando glorificando a Cristo Jesús y luego levantando a hombres de Dios hombres y mujeres de Dios a través de la historia de la iglesia donde la iglesia sufrió persecución a causa de Cristo fueron perseguidos pero por medio de la persecución el Evangelio llegó a todos lugares y nosotros somos participantes se nos ha dado la palabra del Evangelio en la vida de Cristo que nosotros nos ha sido dado por medio de la revelación de Cristo Jesús en su palabra el Espíritu Santo ahora nosotros podemos proclamar las inescrutables riquezas así que somos participantes de toda esa historia progresiva junto con todos esos hombres y mujeres de Dios nosotros participamos con ellos hoy día y eso es de gran honra bendito el Señor finalmente como aplicación y exhortación final lo vamos a ver en este mismo pasaje de Filipenses capítulo 2 versículo 12 cómo saber el llamado de Dios específico en qué capacidad Dios te ha llamado tú dirás yo recibí al Señor pero yo no sé todavía yo no sé a qué Dios me quiere específicamente al servicio de Él yo no sé yo no sé cómo hacer las cosas ¿saben lo que nos dice Filipenses 2 12 ocúpate en tu salvación ocúpate en tu salvación no significa que tú vas a hacer cosas para tú ser salvo tú has sido salvo por aquello que hizo Jesús en la cruz ya Él lo hizo pero tú te ocupas en tu salvación en ese crecimiento en esa madurez tuya en Cristo Jesús permaneciendo en Él número 2 Filipenses 2 16 asidos de la palabra de Dios o en otras palabras echa mano de la palabra de Dios atesora la palabra de Dios que la palabra de Dios sea la base sea el móvil sea la fuente a través la guía a través de la cual tú te mueves y tomas decisiones no solamente de tipo espiritual decisiones en tu vida en lo natural en la manera en que tú te conduces con tu esposo tu esposa la crianza de tus hijos tus finanzas tu lugar de empleo la manera en que tú te conduces como ciudadano de este país o como residente de este país o como persona que eres vives en una sociedad donde tenemos que vivir y tenemos que cohabitar con otras personas como tú te conduces como la gloria de Dios está siendo vista pero eso es porque la palabra de Dios vive en ti y se manifiesta en ti tercero Filipenses 2 18 regocíjate en tu Señor junto a los santos no pierdas el gozo no pierdas el gozo que tu fuente de gozo y regocijo sea en Cristo Jesús como primo de su pastor José puedo dar fe que el llamado de Dios a su vida ha sido una jornada como dijimos un proceso de continuo que comenzó desde su conversión su llamado y continuará hasta el día de su venida o hasta el día que el nos venga a recoger y ahí yo me incluyo y ahí nos incluimos todos nosotros amén cuánto lo podemos decir pero eso no se limita a los que estamos en una capacidad ministerial Dios desea llevar a cabo en tu vida esa misma obra y todo comienza por conocer y reconocer a aquel que te ha concedido el creer y el padecer por él y luego camina e identifícate con el sentir de Cristo el sentir del siervo el sentir de hacer tu humilde el sentir de querer morir por la causa de Cristo pero al mismo tiempo ser exaltado ser glorificado de participar y de disfrutar y de regocijarte de la gloria y exaltación de Cristo Jesús y que en eso tú hayas toda tu plenitud como última pregunta reconoces que el poder de creer y padecer por la causa de Cristo es un honor que te ha sido concedido ¿qué vas a hacer con él? y ese es el reto padre en esta mañana delante del trono de tu gracia estamos reconociéndote a ti solamente dependiendo de ti señor y sabiendo que tu palabra es la única fuente que nos puede fortalecer que nos puede que nos puede se puede establecer en cada una de nuestras vidas señor señor bendice a la iglesia Pozo de Esperanza bendice al pastor José bendice a su esposa Carmen a Carlos y Angélica bendice a la siguiente generación los hijos de sus hijos que sean bendice ese legado en Cristo Jesús en su vida y aún así el legado que tú has el depósito que tú has establecido en esta congregación en el nombre de Cristo Jesús oramos amén 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 si mi esposa le quiero presentar a mi esposa Iva y queremos compartir un cántico con ustedes brevemente pero si la hermana Angélica o Carlos me pueden encender el piano se lo voy a agradecer gloria al Señor ¿eh? no está apagado oh ya ya tú sabes que gloria al Señor en ese estar en ese estar permaneciendo en la palabra que la palabra de Cristo Jesús sea en ella hallemos nuestro deleite y que sea todo todo para nosotros de la palabra de la palabra tu palabra es mi deleite de anoche mi pensamiento reflexiona una mil veces dando mi entendimiento y mi alma rebosante arraigada en tu cimiento junto a aguas vivificantes llevando fruto a su tiempo que a la luz de tu palabra mi mente sea renomada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida proclamar manos de mi esperanza tu santo nombre exaltar y por siempre adorar tu palabra activa y viva te penetra lo profundo sin creer de nada oculto delante de tu presencia jesucristo por tu sangre que antes de misericordia me guardo a tu hodo de gracia al lugar de mi rescate que a la luz de tu palabra que a la luz de tu palabra mi mente sea renomada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza tu santo nombre exaltar y por siempre adorar que a la luz de tu palabra mi mente sea renomada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza tu santo nombre exaltar y por siempre adorar hoy mi fe está pegada a ti por tu palabra es el oír tu promesas siempre en sí y amén gloria siempre a ti que a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar al Dios de mi esperanza tu santo nombre exaltar y por siempre adorar y por siempre y a la luz de tu palabra mi mente sea renovada para experimentar tu perfecta voluntad y mi vida consagrar a Dios de mi esperanza tu santo nombre exaltar y por siempre adorar gloria a ti Señor que a la luz de tu palabra nuestras mentes sean renovadas que a la luz de la palabra de Dios nuestros corazones sean transformados y que nosotros podamos experimentar una fe arraigada en Cristo Jesús como autor y consumador de nuestra fe Dios les bendiga grandemente amén